hola hola buenos días por acá estamos grabando a don solí va a ser ahorita tejendo la mezcla para la hornilla de la cocina levantate hernancito quitese hijo quitese hijo estamos trabajando vamos al bañil esperaremos el intento aprendiendo es como equivocarnos es como uno aprende que mi amor y usted mire cómo se hizo ve que le de agua ahí sí y y ya está mucho con la pichinga como te le valga vergon agua no es que no es que sea no es que está todo rayado ay hijo usted ya le voy a dar agua, espérese si, está bueno pero allá en la cuneta, allá vaya mojando allá vaya la base espera a Ternancito Ternancito, vení para acá aquí la cuneta espera a Ternancito la cuneta no hay mamá nada, agua espérate, ya te voy a dar va, voy a morir aquí sale agua me quedó pobrecimiento esto estoy ubicado aquí ya, abrime la mezcla no, espérate, ya no es yendo las manitas de mezcla no, espérate, ya no, espérate no, espérate no, espérate no, espérate ahí está no, espérate no, espérate no, espérate no, espérate no, espérate no, espérate un poco más La rodilla, la rodilla, la rodilla, vamos a poner las rodilleras como que ando en moto, mejor. En bicicleta. Voy a hacer un poquito de tierra porque no me voy a alcanzar la mezcla. Mire. Cinco, le dije, unos diez por ahí. Cinco ya estuvo. Déle más. Déle más. Voy a rellenar quizás con tierrita esto. Piedritas, póngale. Piedritas, póngale. Ah, piedritas, sí. Dejas piedras para que quede socadito eso. Buena idea la suya. Tráiganle piedras a papá. Allá hay bastante. Vésta, vésta. Vésta, vésta. Están aquí, ve. Ahí están las piedritas, ve. Buena idea lo que me vio, ve. Miren que dos cabezas piensan mejor. Qué rica. Vésta está bien, vésta. Vésta está bien, vésta. Vésta está bien, vésta queda bien. Vésta. ¿Qué haces ahí? Vésta está bien, vésta. Vésta, vésta. aquí todos trabajamos como hormiguitas, todo sirve hasta los chiquitines trabajamos vamos a ver Agua. Agua, consiga. Agua, está lámpara. Agua, consiga. 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 vean mis videos y denle un like por favor